Música Bueno, tenemos una situación muy particular, se conjugan dos cosas que para mi son de gran relevancia, que es, primero estoy concluyendo un periodo, dos años, el primer periodo al frente de nuestra asociación, el cargo del presidente concluyó. ¿Por qué la importancia de este cambio? Porque se emparejan con los 90 años de vida de la asociación. La asociación Micala de Hoteles es la asociación más antigua de este país y de Latinoamérica. Por ahí hay alguna asociación chilena y una argentina que andan alrededor de los 80 años de vida, esta es la asociación más antigua de la asociación. Música 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 Música